¡Han vuelto al programa! ¡Han vuelto, Marcelo! ¿Sabés que vienen de Estados Unidos? ¡Son de Oklahoma! ¡Son de Tulsa, Oklahoma! ¡Eso mismo, Marcelo! ¡Vamos, carajos! ¡Uno se llama Tyler! ¡El otro Isaac! ¡Así es! ¡El otro Isaac! ¿Cómo se llaman? ¡Son! ¿Cómo se llaman? ¡Se llaman los... ¡No! ¡Los nombres! Los nombres... ¡Taylor! ¡Church Vance! ¡Y... 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 ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Y qué estás pensando? Si lo acabo de decir yo... ¿Por qué? Me senté que ya... ¡Perfecto! ¡Taylor! ¡Roberty Hentgen! ¡Aquí están los tres hermanos! ¡En la Argentina! ¡Y no se quieren ir más del programa! ¡Aquí está! ¡El Grupo... ¡Hansson! ¡Hansson en Vivo! ¡Halló! 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 Antes que nada, traductor mediante, le quiero preguntar ¿A Taylor? A Taylor, primero, ¿cómo están haciendo? Pensemos que tienen 19, 17, 14. It's a lot of days here, and we're going to walk in stairs. Escuchemos, escuchemos. We're going to walk in a lot of cities here, here in Argentina. A lot of countries. We are going to Bolívar, Perú, Ecuador, Chañar Ladeado y Pergamino. We stay there some days, and you're going to have to have to go together. El disco ha vendido muchísimo, Taylor. A lot. ¡Que hable el baterista! ¿Qué sensaciones tienen de estas primeras horas aquí en Argentina? Aquí, Isaac. Mi nombre es Isaac, but soy cacho. Perfecto. Muy bien. ¿Y qué tema? ¿Pueden hacer un cachito? Yo sé que van a presentar el nuevo disco, Hanson, pero me gustaría un cachito del Bob. del Bob, aquí, a capela. Pancho, tomate ya, Pancho. Parece la buena de los Pancho. Muy bien. Bueno, tal. ¡Aquí en vivo! ¡Aquí en vivo! ¡Tanaco! ¿Eh? ¡No! ¡Tap, tap, tap, to up! ¡Tap, tap, to up! ¡Tap, tap, to up! ¡Ah, sí, yeah! ¡Tap, tap, tap, to up! ¡Everyone! ¡Vamos todos! Está bien, gracias muchachos.